Están aquí atrás con chatumare muerto weón Con chatumare ¿Qué hacemos weón? Mira están los tres muertos weón Están los tres muertos Están los tres muertos atrás weón Ahí están los tres muertos Oiga, entra cama Están los tres muertos atrás Entra cama Ah, chatumare Están muertos los tres solos weón Atrás, atrás están Cierre la puerta Para, para Para los weónes de estar por ahí con fusil Voy a estar por ahí con fusil weón Sube, sube, sube Cuidado, cuidado Chetumare Chetumare, cuidado Sube por el otro lado weón Quédate arriba no, porque Aquí no, nada que hacer weón Chetumare weón Chetumare weón Ah, chetumare weón Ya los voy a salar aquí yo weón Me voy a salir aquí y me voy a mover porque no nos van a pegar a nosotros weón Espera, pero no te dejes para acá Y me voy a mover chesquiro Chesquiro, chesquiro Estos weónes los van a cortar para arriba Por eso me voy a mover Pero no te dejes para acá, tirate para el otro lado Si ya la cameta está quemada Pues que aquí no tengo donde mover, mira que van a mandar un hoy No te dejes para acá 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 Estos weónes van a empezar a pasar Estaban atrás Estaban atrás weón Estaban todos los tres pu** Estaban todos los tres pu** Estaban todos los tres pu**